No sé por qué te cuesta tanto decirme lo que sientes. Te voy a decir la verdad, ¿ya? Uf, ok. Todos me rechazaron. Mi amor, tranquila. Es tu primer día buscando chamba, ¿sí? Es que... es que era como... si ni siquiera quisieran escucharme. Algunos hasta fueron súper malcriados conmigo. Pues sí eres tú. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mis pupilas. A mí me gustaría ser tu enamorado, pero... la firme. ¡Guau! Eso... eso no me lo esperaba. Me pareció un poquito apresurado, pero... Ah, en total. Ah, pero admito que me gustas mucho. Caballero oscuro. Me gusta. Casandra. Qué lindo nombre. ¡Gracias!